Bien, entonces continuamos con la parte comunitaria. Frente a agricultura, desde ayer el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un trabajo muy bueno, muy pertinente. Es obligación del Ministerio de Obras Públicas o del Ayuntamiento arreglar los invernales, darle eficiencia a los invernales, de taparlos para que el agua pueda fluir. Y eso es lo que está haciendo Frente a Agricultura. Un invernal que tiene como 10 años tapado, más o menos en algunos momentos se ha destapado, pero ahora ellos lo están destapando profundamente, toda la calzada muy destruida. Entonces, aparentemente, esperamos que ese invernal, además de estar limpio, de sacar de todo ese material, su calzada sea embellecida y sea arreglada. Entonces, esperamos que Obras Públicas termine ese espacio y que concretizar que es una obra muy buena en los jardines del norte, frente a agricultura. Pero además, seguimos con la exigencia, querido público, tenemos ya un mes en ento, del Badén de la calle Azucena con Los Claveles, cerca de la avenida Buenaventura Freite. Ahí hay un Badén en muy mal estado, tiene ya como varios años en mal estado y cada día se deteriora más. Por favor, a Obras Públicas, que arreglen ese Badén, que no es tanto, apenas son como 3 metros de asfalto. Pero se nota, se nota ampliamente que hay un deterioro de ese Badén y parte de esa calle, la Azucena, Los Claveles y Buenaventura Freire. Pero además queremos destacar una nota, Renzo, que es sobre el Parque de los Jardines, el Parque de la Canquiña, que fue una obra importante hecha por una gestión, de la gestión de Roberto Salcedo, en los años de 2004, 2016, por ahí. Esa obra fue hecha como en el 2010, el Parque de la Canquiña, una obra bellísima, muy buena. Se le está haciendo una nueva restauración, parece que le van a implementar nuevas cosas para que el parque se vea diferente. Esa obra es del ayuntamiento, pero en colaboración con el Banco Popular. Cuando fuimos a buscar informaciones al parque, tirar fotos y videos, no quieren, está prohibido que se le tire fotos, que se le tire videos, pero al final convencimos al jefe de la obra y pudimos por lo menos tirar unas cuantas fotos. Exigimos, solicitamos del ayuntamiento y del Banco Popular, que según esa es la información que tenemos, que le den más información al sector, que no tengan esta obra como un manto de misterio, y que le puedan informar a la comunidad cómo va la obra en su desarrollo, qué tiempo falta, qué cosas le van a añadir para que el parque se vea mucho más hermoso, moderno y que la comunidad participe y se beneficie de él. En tal sentido, criticamos que no se permita que cualquier comunitario, cualquier periodista, en este caso nosotros que fuimos a pedirle alguna foto y declaraciones, y no quieren dar ninguna declaración y no dan entrevista. En tal sentido, lo que esperamos es que esta remodelación del parque, la canquiña de los jardines de la calle Los Cerezos y con Luxemburgo, sea terminada lo más rápido posible y que la obra sea un éxito, tanto para el ayuntamiento como para la firma comercial del Banco Popular. Y por último, Renzo, para que se me da este espacio, es que la comunidad de los jardines ha sido privada del local comunitario de la Junta de Vecinos. Hace dos meses, mínimo, quizá tres, que el local de la Junta de Vecinos ha sido ocupado por la Policía Nacional. Y se le llevó allí inconsultamente, no se le consultó a la comunidad, no hubo una asamblea para pedirle permiso a la comunidad, para entregarle el local de la Junta de Vecinos, que fue una obra del ayuntamiento, del presupuesto participativo hace como ocho años. El local de la Junta de Vecinos no está siendo aprovechado por la Junta de Vecinos, sino por un cuartel de la Policía, porque resulta que el gobierno decidió, y también sin consultar mucho con la comunidad, sin convocar a la comunidad, decidió hacer una cárcel regional, un destacamento regional. La comunidad se unificó y le pidió al gobierno que cambiara eso por un destacamento más pequeño, por otra obra que no fuera tan grande, que no afectara a la comunidad en términos de la cantidad de presos que iban a meter ahí y de los problemas que podían venir. Entonces, el anterior presidente de la Junta de Vecinos, que está en receso, decidió por motu propio, porque a él le habían dicho que eso era algo rápido, él llevándose de eso, que era algo rápido, que iban a construir el nuevo destacamento, le entregó el destacamento a la policía. Entonces, la comunidad a partir de ahora y desde hace unos días, ha comenzado a exigir que el cuartel de la policía debe desalojarse de donde está y entregarle de nuevo el local a la Junta de Vecinos. Sugerimos que a la policía se le ubique en otro sector, en otra área, en un fulgón, en otro espacio, que eso es posible. Es una voluntad política del gobierno o del ayuntamiento de que se le coloque un fulgón y sea entregado, como se lo merece la comunidad, el local de la Junta de Vecinos a la comunidad para que la comunidad ya haga su reunión y sus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!